¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo al cerdo, al puerco, al cochino, al marrano, al cuino. Bueno, ya estuvo. A Ham, de Toy Story 4. Aquí ustedes me van a decir, Tito, ese no es Ham, es una caja. Pero yo les digo, sí es una caja, pero Ham está dentro de esa caja. Seguramente. Al menos eso espero porque lo pedimos por Amazon y nos costó 12 dólares, con envío gratis. ¡Chispas! ¡Qué ofertón! Este Ham que pedimos es el que forma parte de la colección a gran escala de Toy Story 4 de Mattel. Aquí en la caja tenemos algo de información, por ejemplo, tenemos el logotipo de Mattel, tenemos aquí que dice Disney Pixar, Toy Story, Ham Figure, tenemos aquí que está hecho en China y que contiene una pieza. También tenemos Toys, Toy Story. No empiece, Agente Ross. Dice Toys, Toy Story. Y bueno, tenemos un anuncio que dice Seoc, que significa Sindicato Internacional de Osos Comelones. Es cierto, yo pertenezco a ese sindicato, pero ahora creo que llegó la hora de irse a dormir en mi colchón springer. Ay, cada mono raro que se cola a este canal. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, pues vemos que nos viene en esta bonita caja de Toy Story 4 y vamos a ver si sí es Ham. Y sí, sí es Ham. Y pues afortunadamente sí nos enviaron a Ham, porque luego se equivocan y nos mandan unas chanclas de baño. Ya nos pasó una vez que pedimos una caja de juguetes de la dama y el vagabundo y nos terminaron enviando una cosa de John Cena. Aquí podemos ver al cochinito que viene bien amarrado. ¡Santos guacamoles! ¡Miren nada más esto! ¡Viene con dinero! ¡Genial! Por aquí tenemos una breve descripción de Ham. Agente Ross, ¿nos ayuda? Ham, this straight-talking pink piggy bank with a penchant for one-liners still knows everything about everything. Pero en español, compadre. Ah, bueno, así posible. Este cerdito de alcancía rosado, que es directo al hablar con una afición por chistes breves, todavía sabe todo sobre todo. O sea que en resumen, Ham es un cochino sabelotodo. Gracias por la traducción, Agente Ross. Oye, Ham, por cierto, ¿qué estás viendo? ¡Oh, vaya! Parece que Ham está viendo una foto de Forky espantado. Como que sigue huyendo del Benson. Oye, pues con razón, yo decía, pues ¿qué está viendo Ham? ¿Por qué está tan feliz? Y pues está viendo a la pared, pero con una foto de Forky corriendo. Pero bueno, ahora como quien dice, vamos a sacar al cerdo del matadero. O es meter al cerdo al matadero. No recuerdo muy bien la frase, pero vamos a abrirlo. ¡Fácil de sacar, eh! Y bueno, Ham... ¡Ey! Sí, ¿qué pasa, Don Cangrejo? ¡Por poco olvidas el dinero! ¡Oh, las monedas! No olviden sacar las monedas que vienen bien pegadas con cinta adhesiva. ¡Oh, ya rompimos la caja! Bueno, eso es... Pues nos viene esta bolsita con tres monedas y unas letras que dicen L-D-P-E, que significa ¡Los dinosaurios pueden entrar! ¡Ay, qué alivio! Gracias, Tito. ¡No me des las gracias a mí! ¡Dáselas a los de la bolsa! Pero bueno, veremos las monedas más tarde. Primero pasemos a ver la figura de Ham. Ahora sí, aquí tenemos a nuestro cerdo favorito. En un principio parece que es una figura muy simple, pero en realidad tiene mucho que dar. Aquí podemos ver su cara. Bueno, sus ojos y sus cejas. Sencillos, justo como en la película. Por aquí tenemos también sus orejas de cochinito. Más abajo tenemos aquí la nariz trompuda, con los dos hoyitos. Y aquí tenemos la boca, en donde también podemos observar sus dientes. Por aquí tenemos sus patas, cada una con tres pezuñas. Y tienen algo de textura. Sí, sí, sí. De hecho parecen salchichitas. En la parte de atrás tenemos su cola, enrolladita. Y en el trasero tenemos un pequeño código que dice 0099HR. De este lado tenemos la información del juguete, Disney Pixar, 2017 Mattel, 1186MJ1NL, hecho en China, FRX08. ¡Esperen! ¿2017? ¡Eso ya fue hace un chorro! Yo todavía ni nacía. Bueno, sí, sí nacía, pero fue hace un chorro. Aquí en la parte de arriba tenemos la ranura para echar monedas. Porque, como recuerdan, Ham es una alcancía para guardar dinero. Bueno, en realidad todas las alcancías son para guardar dinero. Digo, ni modo que sean alcancías para cocinar tamales. Pero ustedes me entienden. En fin, aquí arriba está la ranura. Y en la parte de abajo tenemos el corcho. Con una muy buena textura. En cuanto a las articulaciones, pues este puerco no se mueve mucho. Pero tenemos una rotación completa en la cabeza. Y las patas también se pueden mover. Pero la verdad es que están bien duras. Creo que lo que más me gusta de este juguete de Ham es que lo puedes utilizar como una alcancía de verdad. Veamos cómo funciona. Agente Ross, pásame las monedas, por favor. No, pues ¿cuáles monedas? ¿Cómo que cuáles monedas? Pues las monedas con las que venía Ham. Yo no las tengo. Ay, sí. Entonces si no las tienes tú, y no las tengo yo, ¿quién las tiene? Ah, el dulce sonido del dinero. Pero qué lindas monedas me encontré. A ti te llamaré Penny, a ti Polly, y a ti... Oiga, don Cangrejo, devuélvame mis monedas. No, es mi dinero. Pero las necesito para seguir con la reseña. No me importa, las abandonaste, ahora son mías. No manche, don Cangrejo, ¿por qué se las ando robando? Mmm, me gusta el dinero. No, pues si ya me di cuenta, viejo tacaño. Ah, ya sé. No puedo creer que vaya a hacer esto, pero bueno Oiga, don cangrejo, ¿qué le parece si le compro su dinero? ¿Comprar? ¿Mi dinero? Así es, yo le doy 100 dólares y usted me da esos 3 pesos ¿100 dólares a cambio de mis 3 monedas? Bueno, supongo que lo único mejor que el dinero es más dinero ¡Trato hecho marinero de agua dulce! Gracias, pero yo no soy marinero, ese era mi abuelo Bueno, al menos recuperamos las monedas Y como ven, pues este no es dinero real Son solamente moneditas de plástico, muy ligeras Y las 3 son exactamente iguales De un lado tienen el símbolo del dinero Y del otro lado tienen también el símbolo del dinero Pero con un número 2 Tal vez porque valen 2 centavos No lo sé, pero en el contorno tienen una muy linda textura Y pues ahora sí que tenemos nuestras 3 monedas Vamos a echárselas al ham Justo así Vemos que ya están adentro y se supone que ahora debe de sonar ¡Ándale, ham! Con moneditas y toda la cosa Y ya para sacarlo Simplemente giramos el corcho Lo quitamos Y lo sacudimos hasta que se le salgan todas las monedas Sacude al cochino, sacude al marrano Sacude al cochino, sacude al marrano Oigan, no vayan a verme hasta que me ponga mi corcho otra vez Híjole joven, creo que eso no se va a poder Todos quieren ver qué hay dentro del legendario ham Y pues para los curiosos Ahí podemos ver lo que hay en el interior de ham No es mucho, está vacío, ¿ves? No hay monstruos ahí ¡Hola! Pero lo interesante es que no nada más sirve para guardar estas 3 monedas chafas Sino que puedes utilizar a ham para guardar tus monedas, billetes Y pues básicamente usarlo como tu alcancía personal Como nosotros somos de México Pues nuestra moneda es el peso Así que vamos a echarle unos cuantos Agente Ross, tráigase nuestros ahorros A la orden, Capitán Capotito Es mucho dinero, está bien pesado Viva México Son muchas monedas Santos Guacamoles, por ponerle tantos anuncios a los videos Pues bueno, agente, ¿qué estamos esperando? Vamos a echarle el dinero a ham Algunos centímetros más tarde Y como ven amigos, ya la llenamos hasta el tope Ya no le cabe ni un peso más Y hablando de peso Ahora sí está bien pesado Miren, escuchen esto Ándele Pues ahora sí está bien pesadote De tanto dinero que se tragó ¿Cómo te sientes, ham? Creo que me dio el mal del puerco Qué buen chiste Al puerco le dio el mal del puerco Bueno, ahora vamos a vaciarlo Bueno, pues ahora a ver qué juguete nos compramos con este dinero Plata, plata, plata Entendí la referencia ¿Y qué les parece si ahora vamos a la sección de saludos? Oye, yo soy el que dice eso Saludos a Saludos a Juega Bastian Saludos a Osvaldo Tadeo Saludos a Pedro Brarle LXD Damián Barbosa Soriano Y Santiago Alvarado Saludos a mi compa Felipe Peña Y saludos a Reptil John Uy, no puede ser Ahora también piden saludos de Patricio Bueno amigos Espero que hayan disfrutado este video lleno de dinero y tocino Ahora sí que esto fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar Qué es lo que ustedes utilizan como alcancía O de qué personaje su alcancía O de qué su alcancía Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Saludos a todos